La arquitecta doña Angélica Sosa, que nosotros como primer servidor público de este departamento y el clamor de la gente, está muy contenta y tienen todo el apoyo para lo que están haciendo en el reordenamiento de los mercados y obviamente lo que se viene en el reordenamiento vehicular. Así que el apoyo del pueblo cruceño se ha manifestado y en ese sentido todos debemos buscar una ciudad amigable, una ciudad más humana, una ciudad donde todos tengamos el derecho de vivir bien.